Esta noticia es presentada por Chipas Quesito. Bueno, estamos logrando un contacto con el concejal Ernesto Fischer de Bellavista. Hoy el tema son las lomadas. Estábamos comentando horas atrás, cuando recién arrancábamos el programa, sobre estas dos lomadas que se están colocando en el distrito de Trinidad, en frente a instituciones educativas. También estuvimos mencionando las lomadas que se van a instalar en San Luis del Paraná. Y bueno, el concejal, atento a esta situación, nos menciona que hay también dos lomadas que quieren colocar en la ciudad de Bellavista, sobre la ruta también PI06, a la altura de una conocida universidad. Pero la situación, la ubicación es altamente compleja y él nos va a reescribir el porqué. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Concejal, ¿qué está pasando con la instalación de lomadas? ¿Dónde las quieren ubicar y por qué usted está en desacuerdo con la ubicación de estas lomadas? Bueno, yo creo un poquito que las lomadas que se van a colocar frente de San Carlos, pasando poquito, viniendo hacia la zona ciudad del este, bajando ahí después del aeropuerto, es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Viniendo de allá y yendo también de Bellavista hacia Ciudad del Este. Porque hay un cerro muy largo, muy alto ahí. Los camiones tienen que frenar frente a una lomada. Imagínate dos, tres camiones que tienen que frenar y atrás se va a formar una cola de no sé de cuántos vehículos, cuando hay mucho tráfico. Entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad, en ese sentido, por las lomadas. Y un peligro, los camiones que vienen de Ciudad del Este, bajando y si se encuentran, se topan ahí de golpe con unas dos lomadas o tres. Ese va a ser un peligro mortal. Para mí ahí la solución se tenía que hacer, ver la forma de anchear un poquito la ruta, yendo de Bellavista hacia Ciudad del Este, hacer un poquito más ancho, para que los camiones o los vehículos que transitan directo puedan pasar derecha y los otros que se tienen a la izquierda, que peguen hasta que haya lugar para entrar a San Carlos, ¿verdad? Yo creo que esa sería la mejor solución que una lomada. O abrir la colectora de Bellavista, que ya está abierto hasta donde era antes la ola gimnosa de Don Ratt, de Don Lautenschlager, y hacer la colectora de ahí hasta San Carlos, también sería una forma de prevenir accidentes futuros. Hasta ahora, gracias a Dios, no hubo nada, pero se tiene que prevenir. Pero con las lomadas, yo creo que es totalmente, se va a poner fuera de control. Porque imagínate si hay una cola de vehículos, 20 o 30 vehículos, la gente apurada, le van a pasar la izquierda o la derecha, y sé que va a ser peor para mí el remedio que la enfermedad. O sea que es mi opinión, ¿verdad? Sabemos que es un peligro donde hay colegios, escuelas, pero también hay una cosa, acá nosotros lo que nos falta es educación vial. ¿Por qué nosotros cuando nos vamos a la Argentina o Brasil, donde sea, nosotros respetamos los reglamentos de tránsito? ¿Y por qué no podemos respetar acá en Paraguay? Se tienen que poner carteles, tanto kilómetros por hora, poner un radar y multar directamente a la gente que no se van a adecuar a las leyes, ¿verdad? Eso yo creo que se tiene que hacer. Esa es una solución también, porque cuando le tocas el bolsillo a la gente, ahí van a aprender también a manejar, van a aprender a frenar de todo, ¿verdad? Pero mientras así, acá nosotros, acá en Paraguay, se maneja el más malete, siempre es lo que gana, como yo digo siempre. Y eso lo ocasiona mucho accidente en otros lados también. Y o sea que esa es mi opinión, ¿verdad? Hay diferentes formas de solucionar, no solamente con una lomada, pero normalmente son rápidos poner una lomada y ya está. Y yo creo que durante el gobierno de la municipalidad de Villavista, donde yo estoy también, yo no me acuerdo que alguien haya pedido que se ponga una lomada ahí. Si fue el gobierno anterior, no tengo idea, ¿verdad? Pero creo que acá, lo menos que yo sepa, no se pidió eso, ¿verdad? Concejal, justamente esa era mi pregunta, porque ya lo veníamos hablando en forma privada. ¿Hay un trabajo mancomunado con la municipalidad y el ministerio con relación a la lomada? ¿O definitivamente el ministerio está poniéndonos mal o más en donde corresponda, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Bueno, según yo tengo entendido que Trinidad, sí, sí hubo un pedido de la gente de la municipalidad de Trinidad. En Villavista, como te digo, yo durante ese gobierno que yo estoy, no me acuerdo, ahora si el intendente pidió, yo no sé, pero a lo menos en la Junta, nosotros no manejamos nada y creo que el intendente no ha pedido eso, sino puede ser de un gobierno anterior, ¿verdad? Eso yo no manejo bien. Puede ser de ahí. Sí, pero yo creo que acá lo menos que yo tengo entendido no se pidió, a lo menos no estoy enterado y tampoco hablé con los compañeros de la Junta y no estábamos enterados. Puede ser de un gobierno anterior que se pidió, pero yo creo que esas son cosas que se tenían que estudiar un poquito mejor también de parte del ministerio y no ponernos más directos entre los madas. Imagínate si se ponen los madas de aquí para allá. Dentro de Villavista en Ganación vamos a llevar dos horas de viaje. Y yo creo que acá lo más importante es educación vial en primer lugar y poner radares y poner en velocidad máxima tanto y que nos respetan muy tarde y ahí con el tiempo la gente se van a acomodar sin ningún inconveniente. Yo me pongo también en el mismo lugar. Muchas veces uno también está apurado y no respeta y se va nomás. Pero creo que eso sería bien para todos. O sea que es mi opinión personal. ¿Verdad? Sí, es así. Y más como usted decía, seguramente se va a tratar esto en la próxima reunión. Don Necky va a tratar de compartir esto con sus compañeros para ver si se puede ver otro tipo de soluciones. Según tengo entendido, yo hablé con el intendente todavía lunes a la noche. Él iba a viajar a Asunción y se iba a encontrar con la ministra para hablar sobre ese tema. Y ojalá que se pueda solucionar con la Junta. Sí, ya se habló el lunes y ya estábamos hablando sobre ese tema. Y bueno, ahora quedó Carlos el intendente. Vamos a ver a la vuelta qué solución se podía conseguir con la ministra o qué iba a pasar, ¿verdad? A lo menos él me dijo que iba a hablar con la ministra para ver de qué forma se podía solucionar ese tema ahí o cómo hacer. Así que te voy a quedar debiendo eso. A lo menos ya se estaba hablando. Muchos vecinos acá de la colonia que me estaban llamando y hoy de mañana todavía muy preocupados por eso porque hay gente que usan varias veces por día ese trayecto para llevar a sus hijos a la escuela y todo eso. Y bueno, creo que la ciudadanía en general está bastante un poquito preocupada por eso lo más que se piensa poner ahí, ¿verdad? Justo el concejal estaba hablando de que nos falta educación vial, Cristian. Y en la imagen de apoyo se podía ver a una camioneta adelantándose en doble raya y sobre el puente con una curva de cabecera. Y coincido totalmente, concejal. Evidentemente nosotros que hacemos ruta vemos constantemente cómo no tenemos esa preparación para poder desplazarnos conforme a las normas. Y a veces hay que volver a las medidas trogloditas de antaño para poder controlar a los muchachos, pero que tampoco son soluciones eficientes. No, así es. Por eso yo dije hoy. ¿Por qué nosotros respetamos cuando nos vamos al extranjero? ¿Y por qué no podemos respetar acá? Eso es lo que muchas veces me deja pensar un poquito. Entonces tenemos que respetar tanto acá como allá, ¿verdad? No. Y ese lugar ahí, frente a San Carlos, imagínate si hay una cola de vehículos, no sé, tanto, tanto, camiones y autos. La gente se apura, va a pasar por la izquierda o por la derecha y en cualquier momento ahí puede ocasionar un accidente bastante grave. Pero sí, yo creo que para mí lo principal es educación vial. Tanto para automovilistas, motociclistas, camioneros, inclusive para los peatones, ¿verdad? Y porque hay muchas cosas que no se respetan. No solamente por la ruta, sino en diferentes partes. Las cebras, por ejemplo. Hay cebras en diferentes partes de nuestro distrito. Pero los peatones tienen que esperar hasta que pasen todos los vehículos. Es como en otros países, el peatón tiene privilegio. Pasa la cebra, después pasan los vehículos. Acá no se respeta nada. Acá hay que ir más rápido. Eso es lo que pasa. Así no se respeta legalmente. O sea, que falta educación vial para todos. Lastimosamente es así. Definitivamente es cierto, concejal. Y bueno, era justamente, seguramente estuvo viendo parte de la programación. Era mi preocupación y era justamente lo que yo estaba diciendo. De repente, alguna vez uno que respeta se queda en el lugar esperando lo segundo que corresponde. Uno te cruza por acá, otro te cruza por allá. Otro pone en peligro al tipo que está ahí acostado. Y de repente eso es lo que empeora la situación en vez de mejorar. Ese punto principal es la educación vial definitivamente. Y bueno, concejal, vamos a estar atentos. Seguramente vamos a tratar de conversar contigo otra vez la próxima semana. Si va a haber algún tipo de novedad o el ministerio va a proceder directamente ya a poner los reductores y después ver cómo se va a negociar esto con el municipio. Yo no sé hasta qué punto pueden hacer sin consentimiento el municipio, pero creo que las rutas pertenecen al 100% al ministerio. O sea que no sé cómo se manejará eso a nivel de leyes, ¿verdad? No, según yo tengo entendido, los municipios pueden pedir algo, pero hay que al final de cuentas que tienen la potestad para hacer ese ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? O sea, ellos hay en la ruta sexta, son 50 metros del medio de la falta 25 por cada lado que pertenece al ministerio de Obras Públicas. El municipio no puede intervenir directamente sin un permiso del ministerio de Obras Públicas. Entonces ese es todo un tema que muchas veces nosotros no podemos manejar. Nos critican muchas veces por las cosas que están pasando sobre la ruta sexta, pero somos nosotros que no podemos intervenir directamente. Tenemos que tener un permiso del ministerio de Obras Públicas. Yo creo que hay unas cuantas notas que ya hizo el intendente del ministerio de Obras Públicas, pero todavía no lo están contestando y bueno, entonces hay muy poco que hacer ahí. Sí, hay algunas mejoras que estamos haciendo ya que estamos hablando media vista. Se van a poner las calles colectoras, dentro de poco van a ser ya, como desde el sentido único, para tener dentro del Frente del Banco Sudamérica y continental esa parte, de viniendo ciudades hasta donde termina de ella vista va a ser sentido único, ¿verdad? Y el otro lado, al otro lado, el otro lado. Pero se está estudiando todo eso, pues yo creo que muy pronto va a ser. Y también se puso algunos reductores, también dentro ahí, que ustedes ya su mente vieron. La gente no estaba conforme con eso, pero hay que ver la forma también de frenar. Por culpa de, vamos a decir, unos 5% inadaptados, el resto tienen que sufrir lastimosamente los reductores. Pero ¿qué vamos a hacer? Muchas veces no queda de otro también, pero eso es dentro del distrito, ¿verdad? Y hay que buscar la forma también para que no ocurran tantos accidentes. Y creo que ayudó bastante eso. Y cualquier cosa, estoy a la orden, me pueden llamar y estamos abiertos para hablar y siempre tener al día más o menos lo que está pasando y pasar la información que ustedes requieran. Así que muchísimas gracias por contactarme conmigo y estoy a la orden, por cualquier cosa. Gracias, concejal. Gracias, gracias, gracias. Muy amable, muy amable. A ustedes. Gracias.